¡Aquí jueves sería inolvidable! Finalmente, el padre, don Marcos, le había encontrado el candidato justo a la rocina, un viejo amigo de la familia. Las cinco en punto de la tarde, el doctor Golucci sacudió tres veces el aldabón de la puerta. Entonces, la rocina se encerró en el baño con una novela y puso la tranca por dentro. La madre le exigió que saliera del baño. ¡Ni pienso salir! El doctor Golucci volvió a sacudir el aldabón. ¡Y hubo que abrir la puerta! La madre, con la vena de la frente a punto de estallar, le hizo los honores de la casa como una verdadera señora. El doctor Golucci, a pesar de estar molesto, se comportó como un caballero, ¿eh? Se habló de todo. Se habló de todo. ¡De todo! Menos de la rocina, que no salió del baño en toda la tarde. Cuando el doctor se fue, la madre se desmayó. Al segundo pretendiente, la madre lo eligió joven y de muy buen parecer, para que la rocina no pudiera decir que no. Un profesor de esgrima de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Llegó un jueves de primavera con un paquete lleno de moños y un ramo de gardenias. Fueron a avisarle a la rocina que ese sí que valía la pena, pero ella ni siquiera se tomó el trabajo de ir a mirar. ¡Ni pienso salir! Hubo otros. El encargado de todos los corralones de la calle Brasil, que usaba los anillos arriba de los guantes. ¡Ni pienso salir! El dueño de las marmolerías de constitución, que tenía un ojo de vidrio. ¡Ni pienso salir! El gerente general de una gran tienda, que luego terminó quemándose. La tienda, no el gerente. Y hubo otros. Usted ya lo está viendo, mamá. Yo no me quiero casar nunca. ¡Nunca! La madre empezó a convencerse de que la rocina estaba mal de la cabeza. Las vecinas murmuraban. Eso pasa por mirar muchas novelas. Una buena paliza es lo que necesita. ¡Qué tanto andar haciéndose la cocorita! Un viejo remedio infalible para hijas rebeldes. Yo la metería en un convento para que haga la penitencia. Pero la madre y el padre, ya saben, eran gente moderna y decidieron recurrir a la ciencia. El doctor Piaggio diagnosticó una contunción general. El remedio consiste en baños calientes y fríos alternados y 50 inyecciones de oro. La rocina no solo no mejoró, sino que casi se muere de verdad. Llamaron entonces al gran profesor no mejoró, fue categórico. La rocina tiene debilidad a la cabeza y el tratamiento es natural. Dos vasos diarios de leche recién ordeñada al pie de la vaca. ¡Mmm! ¡Hay que ir al zoológico! Y un buen vaso de sangre de toro dos veces por semana. ¡Mmm! ¡Hay que ir al matadero! La rocina no progresaba ni un poquito. Hasta que el doctor Mojaglieta, recién llegado de Montevideo, dijo. El problema es delicado. Es una mezcla de digestión viciosa y fatiga cerebral. Propio de las mujeres solteras y afeccionadas a las novelas. Para la digestión viciosa, gránulos purgativos. Y para la fatiga cerebral, ¡ay, qué cosa, doctores! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! El cinturón electromedical que yo mismo inventé. Resulta que al enchufarlo, en lugar del agradable y beneficioso cosquilleo que prometía el prospecto, el cinturón le dio una terrible patada a la rocina. Y al hermano mayor que quiso salvar a la madre. Y a don Marcos, que quiso salvarlos a todos. En ese momento, don Marcos se acercó al doctor Mojaglieta y le gritó. ¡Por camiseria! ¡Más calzones! ¡Degenerado! Justo en ese momento, entró Rosendo, el hermano mayor, y lo desenchufó. Resulta que Rosendo había enviudado hacia poco y fue con sus hijas a la casa paterna. La madre le dijo, ¡haga su vida, mijo! Yo me encargo de las nenas. Se las devuelvo, señoritas. Además, yo no sé qué haría sin la mayor. ¿Sabe cómo me ayuda con las rosas? Tan solo me falta la rosa azul. ¡Ah! Esas son palabras mayores. Mientras tanto, la rocina parecía un caso perdido. El mayor, que tenía debilidad por la rocina, dijo que la dejaran tranquila. Y apenas la dejaron tranquila, la rocina empezó a mejorar. Las cosas se fueron poniendo en el lugar debido. Hasta que un día, la rocina estaba con las nenas limpiando la pajarera en el patio de adelante. Cuando escucharon un ruido de cascabeles, una música de circo, corrieron al balcón y vieron un carro pintado de verde tirado por un caballo blanco y negro, un sombrero con cascabeles, una bocina de donde salía la música y un cartel que decía ¡Los títeres de Angelito! Sentado en el pestante, Angelito en persona y le alcanzó un papelito. La rocina no saludó porque estaba mal visto que una niña de su casa le dirigiera la palabra a un desconocido. Angelito saltó del carro, le entregó a la rocina ese papelito doblado en dos. La rocina lo agarró y lo más grave, le sonrió. Sintió que algo adentro se le derrepía de una vez y para siempre. El programa del día, señorina. Cuarenta personajes en escena. Magnífico decorado. Agraciado no era el Angelito. Tampoco gozaba de buen pasar. Pero el amor es ciego. En el barrio de la boca, ¿conoce? A partir de ese momento, la rocina fue otra. Bastaba oír el ruido de los cascabeles para soltar lo que tenía entre las manos y salir corriendo al balcón. Angelito saltaba del carro. Le entregaba a la rocina un programa del día, estaba dobladito en dos y adentro tenía una carta de amor dobladita en cuatro. Perdida la esperanza de casar a la hija menor, la madre se había vuelto a las rosas. Estaba decidida a que por fin floreciera la rosa azul. Primero probó con una especie. Un gajito que le consiguió la curandera. Doña Rosa lo plantó y lo cuidó de día y de noche, como a un bebé. Un día, el gajito agradecido echó raíces y aparecieron varios botones de flor. Pronto se abrieron en pimpollos. Mamá, no era la rosa azul. Entonces, se fue en chancleta a buscar la curandera para decirle que los pimpollos no eran de rosa azul, eran de color viola, ¡cornuta! La curandera le gritó, ¡Bah! Más viola, ¡cornuta! Será usted.